Esa tarde cuando yo te conocí, en tus ojos supe que eras para mí que sería sólo una cuestión de tiempo para conquistar tu amor y ser tu dueño y me fui tras pieza a sombra de tu piel, cuando huertas en tu rumbo sin saber la manera de hacer frente a esta ilusión que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti que me domina el pensamiento, una atracción, algo especial que has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor, voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí, me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor, seré no sólo tú y yo Dando ventas por el mundo, como locos enamorados, para siempre Uuuuh